Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Y aquí estamos con el nuevo vídeo con la publicación de la imagen por parte de Riot Mord Es un Rioter y demás, que ha publicado y ha dejado entrever este nuevo dragón que tenemos Y todo hace indicar que parece ser que volverá a la parte de Urf Como ya he dicho en el directo que he estado esta tarde y demás, al ver la imagen por la cola y demás Es de Urf totalmente Lo que pasa es que si empezamos ya a hablar de teorías y demás Pues si que es verdad que podría ser algo más, o un teaser simplemente sin más para decir que es Urf y demás Yo lo que creo es que esto va a ser parte de un remodelado Urf, de un Urf 2019 Que como ya sabéis Urf al principio entró siendo un modo de juego y luego ha ido cambiando Pues yo creo que esto es uno más de los cambios que van a traer para el nuevo modo de Urf Como ya sabéis, o eso creo, mañana vamos a tener parche en el servidor del PBE Con lo cual si hay parche de más, supongo que debería de entrar este dragón y otros tantos cambios más Pero ya sabéis que no es nada 100% seguro, aunque yo diría que sí Y en principio debería de ser que sí Deberíamos de ver tanto esto como el campeón encadenado o que sea el record de Kyle, etc, etc, etc Pero la verdad es que ya tenemos aquí, empezamos a tener cositas de este año En Riot ya han empezado a trabajar de nuevo y aquí tenemos la primera imagen, ¿no? No sé, me gustaría saber qué os parece, qué pensáis sobre este dragón y demás Y lo dicho en los comentarios, full ponerme qué os parece, como ya sabéis, siempre Si os ha gustado, dadle like, compartidlo y si no estáis suscritos, pues suscribiros Y lo dicho, en cuanto haya alguna noticia y demás, es que tampoco hay gran cosa Simplemente pues quería mostrarlo porque me hacía toda la ilusión que lo supierais que estaba vivo este dragón O que tiene pinta de estar bastante vivo, la verdad es que tiene una pintaza de la hostia Así que lo dicho chicos, espero que os haya gustado Comentadme qué os parece y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós